Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Poli, bienvenidos a este canal que se llama Polifacética. Si esta es la primera vez que están aquí, denle suscribir para que no se pierdan de ningún contenido. Yo sube videos cada viernes y hablo de cosas como activismo, feminismo, veganismo, salud, empatía. De vez en cuando hago vlogs, me gusta mostrar cosas de montañismo, deporte, etc. Así que seguro encuentran algo que les pueda gustar. El día de hoy he querido hacerles un video que explique un poco de una temática que a mí me apasiona muchísimo, que es el estudio, la investigación, la academia, la ciencia, pero también platicárselos desde una perspectiva muy personal, porque es contárselos como yo lo he vivido. Para que esto tenga más sentido, déjenme decirles que yo prácticamente me he dedicado absolutamente toda mi vida a estudiar, a ser académica. Yo me recuerdo a mí misma desde que ya tenía 12 años leyendo libros de Kant sobre filosofía o leyendo libros sobre ciencia con Einstein y otras cosas más. Ya sé, nunca fui una persona muy normal, ni siquiera de niña lo era. Mi papá se quejaba de que íbamos a las reuniones y que porque yo no podía socializar, que siempre tenía que llevarme un libro a todos lados, pero la verdad es que siempre ha sido así. No hay un solo día de mi vida en el que no esté leyendo. Y aparte acostumbro leer como 7 libros al mismo tiempo, porque si me canso de una temática, leo otra. Y no solo leo libros de cosas sobre ciencia, filosofía, política, etcétera, sino que también me encanta leer novelas, sobre todo de ciencia ficción. Entonces, pues sí, leer es algo que está conmigo desde siempre. Este mismo gusto ha hecho que nunca deje de estudiar. Yo actualmente tengo 30 años y estoy por titularme como doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y pues no, esto no he dejado de estudiar. Yo estudié la carrera de Sociología, luego estudié una especialidad en Investigación con Imágenes, luego estuve, bueno, antes de eso también estudié un ratito Psicología Social en el extranjero, hice después una maestría en Comunicación y Política y ahora estoy con esto del doctorado. Y les digo esto no como a modo de presunción de que cuántas cosas he estudiado, no. O sea, es que yo estudio porque me gusta y no lo he dejado de hacer justo porque me gusta mucho leer. Pero... ¡Ah, la mosca! Pero también porque, pues la verdad me encanta. O sea, me encanta el asunto de la producción, de la creatividad. No es solo leer, sino que yo sí me considero a mí misma una persona... ¿Peleándose con las moscas? Yo me considero a mí misma una persona muy creativa. Y esta creatividad, pues no solo la presento en forma de arte o música o otras cosas, sino que me gusta escribir, me encanta escribir. He estado escribiendo desde siempre también, desde que tengo memoria. Y para mí, la producción del conocimiento tiene que ser una actividad muy creativa, una actividad que justamente esté fuera de los límites, fuera incluso de la norma en muchos casos, porque de esta manera podemos asegurarnos de que vamos a aprender algo nuevo y que no vamos a repetir lo que siempre se ha dicho. Y este es uno de los problemas de los que quiero hablar el día de hoy, de por qué... Bueno, a ver, Poli, si has estudiado tanto y si sigues estudiando y tienes toda esta formación, ¿por qué participas tan poco en eventos académicos? Porque, pues, mucha gente lo sabe, sobre todo gente que ha convido conmigo en el medio académico, que participo mucho en dar pláticas, voy muchísimo a foros, a conversatorios, a entrevistas en diferentes medios, espacios, escribo mucho y todos mis textos son públicos, pero no los comparto con revistas científicas en muchas ocasiones. Y la razón de todo esto, pues, es que a mí me parece que está sumamente limitado el ámbito científico y el de la producción del conocimiento. El problema de muchos espacios legitimados por la academia es que no son accesibles para todos, ni siquiera en términos monetarios. Por ejemplo, recientemente me invitaron a que participara a un evento de Mujeres en las Ciencias y el evento cuesta dos mil trescientos pesos. ¿Quién puede pagar dos mil trescientos pesos? Y luego decía, bueno, si eres estudiante puedes pagar quinientos pesos, como de beca, por decirlo de alguna manera. De todos modos, ¿qué estudiante va a pagar quinientos pesos? Y luego yo me pregunto, ¿y los que tenemos que ir de fuera, que no vivimos en la ciudad en donde es el evento, porque es un congreso internacional, tienes que pagar para presentarte en el evento, pero aparte tienes que pagar tu hospedaje, etcétera? Y al final del día, ok, te pueden ayudar la misma institución para que llegues a estos eventos, pero ¿a quiénes están dirigidos? ¿Estamos haciendo que el conocimiento sea algo para todos o lo estamos elitizando? Y esa es mi gran molestia. ¿Por qué estamos volviendo de élite el conocimiento cuando el conocimiento tendría que ser algo que nos nutra a todos para mejorar como sociedad y como todo? Y bueno, he querido hacer este video ya desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo una lista de videos que voy palomeando de lo que quiero hacer y de lo que se me va ocurriendo y que la lista en este momento es como de 40, pero bueno. El chiste es que esta es una de esas ideas que yo tenía ya desde hace mucho, pero que no realizaba porque, bueno, se me han ido acumulando otras temáticas y cosas que estoy trabajando actualmente y entonces como que se iba quedando rezagada un poco. Pero hace aproximadamente dos meses fui a un seminario permanente que hay de representaciones sociales en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM y se hablaba justamente de alimentación y de adicciones y de, pues, el protagonismo que tienen las empresas y la publicidad y otros agentes más dentro de toda la problemática que hay de salud. Y, pues, para los que no lo sepan, esta es la temática que yo desarrollo a nivel académico dentro de mi ámbito de investigación. Yo trabajo cómo es que las políticas alimentarias y cómo es que la cultura como un sistema de control social y de perpetuación y reproducción de la normatividad ha dado lugar a tantas problemáticas en la alimentación, no solo a nivel salud, sino también a nivel ético, a nivel político. Y entonces, bueno, fui a este seminario porque, pues, tiendo a asistir a muchas de estas actividades a pesar de que participe poco de ellas como ponente y más bien yo participo como ponente pero en espacios mucho más públicos, ahorita les voy a platicar de eso. Pero, de todos modos, asisto a estas otras. Siempre me gusta saber, pues, qué es lo que se está hablando y, pues, de alguna manera tratar de contribuir a ello desde mi propio escenario. Y entonces, asisto a este sitio que estuvo dada la plática, esta conferencia por Gilberto Jiménez, que es un sociólogo súper importante, y lo empiezo a escuchar a hablar sobre la investigación que está desarrollando, que apenas va a empezar, y resulta que es algo que yo estoy desarrollando ya desde hace un par de años. Y entonces me explotó el cerebro, ¿no? Fue como, somos dos personas que compartimos mucho la forma de aproximarnos el enfoque hermenéutico, epistemológico a cierta temática, que aparte yo he seguido muy de cerca el trabajo de Gilberto Jiménez, porque él también es seguidor de Evo Pie, y yo también soy súper fanática de Evo Pie, y entonces hay como ciertas similitudes en nuestros enfoques teóricos, pero que aparte me resultó como bien bien interesante, porque estamos utilizando incluso los mismos autores para hablar sobre el problema de las adicciones y tal. Si les interesa esta temática, yo he hablado de esto en otras ocasiones en mis videos, se los dejo linkeados por aquí o por acá, nunca sé de qué lado, pero ahí se los pongo. Y total, que bueno, pues ya, ¿no? Estuvimos platicando de estas cosas, más bien el doctor Jiménez estuvo hablando de esto, y yo me quedé con un muy mal sabor de boca. Por un lado, por lo que significa, o lo que representa, que hay otra persona que está desarrollando mi misma investigación, pero como es una persona que tiene muchísimo más renombre que yo, pues aunque yo diga que yo tengo años desarrollando esto, y aunque yo lo muestre, o aunque yo hablara con el doctor y le dijera, oiga, me encantaría que de alguna manera colaboráramos, o yo qué sé, incluso aunque le accediera, de todos modos, siempre sería él la persona que encabezara la investigación. Y este es uno de los problemas que tiene la academia, el que a poca gente le importa si tu idea es algo interesante, creativo, si tú tienes tiempo desarrollándolo, lo que les importa es que haya alguien detrás con un peso académico que pueda sustentarlo, o una teoría que tú puedas retomar y decir, es que según Julenito, esto que estoy diciendo tiene sentido, ¿por qué? Si no, a nadie le interesa escuchar lo que tú tengas que decir. Y entonces la academia es un espacio sumamente limitado, es un cubito, ¿no? Y es difícil, muy difícil salirse. Y yo he estado peleando con esto, no ahora, he estado peleando con esto ya desde hace muchísimos años, casi que desde que entré a la escuela, o al menos desde que empecé a hacer aportaciones de mi barbe, ¿no? O sea, a lo mejor como a los 16 años, no sé, que empezaba yo a tratar de escribir ensayos y cosas en la escuela y tal. Ya desde entonces yo sentía que la academia es un espacio ideal para mí, porque me permite desarrollar todo esto que tengo del amor por la investigación, la lectura, la producción de conocimiento, la reflexión por las cosas, el estar investigando al respecto de una temática que aparte pueda ser aplicable según su historicidad al tiempo actual o cosas por el estilo, pero al mismo tiempo un espacio en el que nunca me he podido sentir a gusto y que he tenido problemas todo el tiempo. Yo recuerdo mucho que cuando estaba realizando mi licenciatura, yo quería realizar un material que fuera para titularme, que tuviera herramientas audiovisuales y no me permitieron hacerlo en aquel entonces porque me dijeron que no existía esta modalidad adentro de la UNAM, que es en donde yo estudié la licenciatura, y entonces que lo podría hacer después en la maestría. Yo me enrolé entonces en el programa de maestría de comunicación y política porque dije, pues es comunicación, es la UAM Xochimilco, me van a permitir ser un poco más creativa y pues daba un poco. Al final me encantó lo que hice para mi titulación, hice una tesis que es un relato gráfico también, tiene muchísima fotografía, aparte decidí que lo que yo escribía no iba a ser un texto absolutamente teórico, sino que quería que hubiera un relato de los protagonistas por medio de sus testimonios porque yo hice una tesis sobre las mujeres indígenas y la violencia de género en la región de la montaña en Guerrero, otro día les platico más de eso si les interesa. Pero bueno, el punto es que al final tampoco pude hacer lo que yo quería, que yo quería hacer un documental, de hecho yo llegué con un guión y todo. Ay, vamos a esperar a que los todos se callen. Creo que ya. Bueno, el punto es que tampoco me dejaron hacer lo que yo quería, a pesar de que tuviera yo diferentes fundamentos metodológicos, diferentes enfoques que quería retomar sobre otros paradigmas más creativos en la producción del conocimiento, nunca me dejaron hacer lo que yo quise. Igual aprendí mucho, no voy a decir que no, pero no fue lo que yo quería, no fue lo que yo esperaba, tampoco hizo que se explotara mi creatividad o lo que yo quería promover de alguna manera dentro de la academia. Y la cosa es que yo no me he salido de la academia porque de cualquier manera he pensado que la única manera de hacer que cambien estos esquemas es hacerlo desde adentro. La única forma de hacer que los profesores den clases de otra manera es que nosotros seamos profesores y que no seamos el profesor común, que demos clases de otra manera, no utilizando un lenguaje siempre autoritario ni tampoco ciertas actitudes de evaluación que son muy autoritarias, sino poder entablar otro tipo de dinámicas que nos permitan en verdad establecer diálogos en el que aprendamos todos porque los estudiantes no son los únicos que aprenden, el profesor también tiene que aprender. Y bueno, el punto es que ha sido una eterna batalla toda mi estancia, en los posgrados, etc. En toda mi formación universitaria ha sido una batalla terrible. Y bueno, en el doctorado pues no ha sido la excepción, ¿no? Creo que de hecho cada tres meses yo siento que estoy en la tablita de que me corran o no me corran porque a pesar de que uno está en un doctorado pareciera que todavía no tenemos autoridad suficiente para decir lo que pensamos y entonces creen que somos como todavía niños de primaria a los cuales decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Y si uno tiene una opinión que no es la del profesor, incluso cuando la del profesor es una opinión fascista o machista y uno trata de expresarlo desde un nivel como abstracto y a la vez pragmático para ver si se logran entablar diálogos, siempre hemos tenido un buen de problemas por estas cosas. Digo, yo no soy la única, también muchos de mis compañeros. Pero el punto es que yo llegué a un punto de inflexión, o sea, en el que me dije a mí misma o sigo haciendo estas cosas solo para terminar, para tener el título, o decido hacer lo que quiero y producir conocimiento desde otros espacios y seguir estirando la liga hasta donde se pueda. Porque yo siento que mucho de mi sanidad mental, de mi misma creatividad, se ve menguada por todo este ejercicio de cómo tienes que decir las cosas, cómo tienes que hacerlas, qué puedes o no puedes hacer de tesis, toda la gran cantidad que hay de limitantes alrededor de qué temática sí les parece a unos profesores que obviamente no saben del tema, pero son vacas sagradas, entonces nadie les puede cuestionar a pesar de que no sepan nada de un tema y que te quieran decir cómo hacer las cosas. Y ha sido muy complejo para mí, pero el punto es, ok, todo esto pasa en la academia, no soy la única, o sea, esto me lo cuentan también mis compañeros doctorantes en Argentina, mis compañeros doctorantes en otras instituciones universitarias en México, en otras instituciones universitarias en España, o sea, aparentemente es un problema terrible que existe en la formación universitaria no solamente en México, sino en todos los países de habla hispana, seguramente en otros países también, pero sé que hay países en Europa y otros de habla inglesa en donde estas cosas no suceden. O al menos no así de esta manera y que hay un mayor apoyo para la producción del conocimiento y para otras herramientas. Pero bueno, el punto es que, pues, ¿qué hacer ante todo esto? Les voy a contar un poco de estas alternativas que yo he encontrado, digo, no soy la única que las ha encontrado, no soy la única que las ejerce, pero al final del día hoy estoy aquí para platicarles mi experiencia. Por un lado, ha sido el desarrollar metodologías que sean horizontales y que sean alternativas a las que se están tratando de imponer desde la academia. Entonces, un tiempo, por ejemplo, estuve desarrollando textos respecto a cómo hacer otro tipo de herramientas o técnicas de investigación que permitan tener un contacto muchísimo más empático con la comunidad que estamos estudiando. Esto quiere decir que no son las típicas herramientas que son, no sé, entrevistas o grupos focales o yo qué sé, sino herramientas que se construyen con la comunidad o con las comunidades con quienes estamos estudiando el tema. Y ya desde ahí también hay otro punto. No son comunidades a las que estudiamos, sino con las que estudiamos. Al final, ellos son los que saben de un tema y nosotros lo único que estamos haciendo es recolectar el conocimiento. Y entonces, pues estuve desarrollando este tipo de herramientas que también son todas públicas. He escrito artículos de todo esto, conferencias al respecto. Estuve en la ENA un rato en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. También platicando mucho de estas temáticas en diferentes foros. Y pues he publicado todas estas herramientas para que cualquiera pueda acceder a ellas. Y esa es otra de las herramientas. Creo que es mucho más importante que sean accesibles los materiales que nosotros podemos poner al público, a cualquier estudiante, a cualquier investigador, a cualquier persona que no sea universitaria pero que le interesa un tema, que llevarlo a una conferencia o que llevarlo a un libro que al final vamos a leer los mismos de siempre, que solamente son los supuestos pares que se me hace una cosa terrible decir pares como si los demás fueran diferentes y entonces hacemos una idiosincrasia autoritaria de quién puede o quién no puede acceder al conocimiento y quién puede y quién no puede crearlo y opinar sobre él. Y entonces pues estas herramientas en alguna manera de cómo publicar el conocimiento para mí han sido primordiales. Por un lado el seguirme presentando cada vez que me invitan a diferentes foros académicos pero también esto, o sea, ustedes, o sea, YouTube, por ejemplo, creo que no hay mejor herramienta para la divulgación que aquella que es pública, que es gratuita y que nosotros podemos crear y que podemos tomar. Y entonces ustedes pueden ver que muchos de mis videos pues son muy pedagógicos o incluso hasta los blogs lo son. Siempre estoy tratando de poner alguna temática en el tintero de la cual podamos reflexionar un poco, ya sea algo sobre violencia o sea algo sobre problemáticas de conflictos políticos o veganismo o yo que sí, porque al final creo que todos son temáticas que deberíamos estar estudiando desde una perspectiva interseccional es decir, tenemos que aprender a entender que los problemas que tenemos por machismo o por el patriarcado tienen todo que ver con los problemas que existen en nuestro sistema alimentario y entonces todos están de alguna manera conectados y quiere decir que para entender un problema tenemos que estudiarlo a partir de sus diferentes partes y como algo que es complejo que no es simple que se relaciona que es multidireccional y que tiene muchas aristas y yo sé que esto suena muy difícil pero la realidad es que si nos empeñamos en hacer este tipo de análisis sí aprendemos aprendemos otras cosas y no repetimos porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la academia todo el tiempo estar repitiendo lo mismo y decir es que de acuerdo con este enfoque esta teoría que dijo fulano y menúano entonces el análisis de tal temática bla 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 se puede ver a partir del XY que para empezar es un lenguaje que está muy vertical que no es accesible a cualquier persona por otro lado es siempre darle la autoridad al discurso de alguien más y restarle autoridad al propio y que tiene todo que ver en por qué no estamos logrando tener un criterio creativo y que no permitimos que los mismos estudiantes que los mismos académicos generen nuevos conocimientos hay un problema en la academia fundamental gigantesco que los mismos investigadores y académicos no pueden producir porque tienen que estar todo el tiempo reportando cuántos artículos se entregan en cuántos idiomas en cuántas revistas en cuánto todo y entonces no da tiempo de hacer todo eso y acabamos por hacer tres artículos de lo mismo con diferentes nombres nada más para que CONACYT o CONICET o la organización del estado o privada que está pagando que es el consejo de las ciencias y las tecnologías en el país que sea nos siga pagando de alguna manera y pues esto es horrible porque entonces estamos menguando la producción del conocimiento solamente con base en un sistema anacrónico arcaico que ya no funciona a lo que necesitamos al día de hoy que no sé siquiera si alguna vez haya funcionado y que no nos está permitiendo que generemos ejercicios de conocimiento empáticos pero también accesibles y que sean realistas que estén fundamentados en problemas reales que necesitamos resolver sino en algo que simplemente es aplicable en un sentido de que para esto si tengo tiempo no tengo tiempo para escribir esto otro y creo que cualquier persona que haya hecho una tesis se ha encontronado con esto o sea llega un momento en que lo que estás escribiendo solamente es lo que puedes escribir lo que te da tiempo lo que te dejan los asesores lo que la universidad o la institución no te dice que no puedes decir y acabas por hacer lo que alguien más quiso y no lo que tú querías pero ni siquiera porque uno tenga que hacer siempre lo que quiere no pero porque ni siquiera te están aportando algo para que lo que tú quieras alcance un mayor potencial sino que acabamos por hacer lo que se pudo y creo que eso es terrible y por eso tenemos que tomar estas herramientas tomar canales en YouTube espacios en Facebook hasta en Instagram en donde sea en cualquier red tener subidos nuestros textos públicos en mi caso los pueden encontrar en mi research page entonces les dejo todo limpiado por aquí pero el punto es poder compartir conocimiento en un salón de clases muchas veces nadie comparte nadie dice su opinión porque ay es que qué tal que el profesor y es que él sabe más y no sé qué y en cambio en estos medios cualquiera puede hacerlo cualquiera comenta y entonces en verdad hacemos una discusión y esa es la riqueza de que esto sea abierto al público o sea los invito a que vayan a ver por ejemplo mi video sobre el antinatalismo el video dice una cosa y el video es muy interesante pero lo que sucede en los comentarios lo que ustedes han creado en los comentarios igual que en cualquier otro video que subo es muy interesante porque lo que se genera es polémica lo que se genera es diálogo y entonces en verdad aprendemos y creo que ese tiene que ser el punto del conocimiento aprender no ver quién tiene razón quién no la tiene quién dijo qué sino en verdad generar otro tipo de sino generar espacios accesibles que sirvan para aprender y bueno pues eso es un poco lo que quería compartir este día de hoy ya sé que otra vez hice un video larguísimo siempre me pasan estas cosas y lo peor es que no es que ustedes tengan que ver mucho video pero es que yo tengo que editar un chorro pero en fin ah por cierto tengo nueva página en Facebook y nueva página en Instagram ya me pueden encontrar en todos lados como Polifacética en Facebook estoy como Polifacética en el Face en Instagram como Polifacética en el Insta en... ya esas son mis redes yo les mando muchos abrazos díganme qué es lo que ustedes opinan al respecto sobre el conocimiento la producción de la enseñanza sobre los espacios para compartir pues sí la ciencia etcétera y pues nos vemos el siguiente viernes chao ya acabé ya acabé chau